... Nos veía todos. Estábamos juntos parados en la cisterna, pero éramos adultos de la edad de nuestros padres. ¿Sigo siendo guapo de adulto? Pues no serás feo, pero tampoco guapo. ¿Qué verga significa eso? ¿Y qué hay de mí? Eras igual y seguías diciendo, soy el judío y somos amigos. Ah, mamalón judío, amigos Júrenlo, si eso logra volver, también regresaremos Gordo, mira la gorra que te conseguí, gordo Ay, nunca he sido fan del castor, pero ¿te gusta? Sí, gordo, se te ve muy bien Y ahora tenemos que hablar de la logística Uh, qué romántico ¿Romántico? ¿Qué putas vergas es lo romántico, eh? Oigan, ¿qué no les enseñaron a contestar una maldita pregunta? Gordo, mejor vámonos ¿Algún problema, Gatorade? Yo no, pero Meg Ryan llamó, dijo que le devuelva su peluca ¿Quién es Meg Ryan? Devuélvele su peluca, mi siela Ay, por cosas como esa dejé este asqueroso pueblo, mentes pequeñas Y pitos pequeños Quítate esa gorra horrible No queremos dar la impresión de que permitimos Jotos hermosos en nuestro hogar ¿Qué? Digo, asquerosos, sí, asquerosos Guiú, no queremos dar la impresión de que permitimos Jotos asquerosos en nuestro hogar Él nació aquí, pendejo Pero ¿sabes qué? Si quieres, me la quito Y si quieres, me quito algo más Ay, perra desgraciada Oye, maldito, déjalo Tiene asma, imbécil Aún así, me caga tu cabello Bienvenido a Derry y Gatorade Ayúdenme Que alguien me ayude Oh, hombre homosexual al agua Rápido amigo homosexual, toma mi mano, te salvaré Adrián Adrián Lo siento, yo lo encontré primero Todas las unidades disponibles responden Tengo reportes de un cuerpo desmembrado Ah, su pinche, ¿dijiste desmembrado? Afirmativo, la escena es cerca de la entrada sur del festival No, ma Stanley Yuris, ¿quién habla? Soy Mike, Mike Hanlon ¿Disculpe? De Derry, tú sabes, el niga, niga, niga Mike, por Dios, lo siento Hola, soy el judío Y somos amigos ¿Cuánto ha pasado? Algún tiempo, 27 años Ha vuelto, ¿no es cierto? Por eso me llamas Inició otra vez Están pasando cosas que están, pues, de la verga ¿Ya llamaste a los otros? ¿Qué pasará si no van? Hicimos una promesa, no se van a rajar Ven mañana, no hay mucho tiempo Este, claro, sí, mañana nos vemos ¿Hay alguna contraseña secreta? ¿Perdón? El chico nuevo ¿Ven? Así es No puede ser Qué gusto, han pasado años Soy feliz, vende sociales Ah, sí, sí Y tú de Berlín Resiste, nuevo de la escuela Wow, ¿qué verga? Ustedes están bien sabrosos ¿Qué chingados me pasó a mí? ¿Qué pedo, amigo? Soy Richie ¿Qué ondes? Ahora sí, papus La reunión del club de perdedores ha empezado Wow, ¿ya los vieron? No mames que tienes esposa Sí, ¿por qué es tan gracioso, pendejo? ¿Y es una mujer? Vente a la chingada ¿Y tú te casaste, Ocicón? What? ¿A huevo que sí? No, ni de pedo Richie tiene esposa Sí, de verdad Sí me casé ¿Cuándo? Ah, chingy Sí, ¿no te enteraste? No ¿No sabías que me casé? No, no sabía Mira, tu mamá y yo somos muy felices ¿De verdad? No entiendo Vete a la verga Es muy linda A veces a ella le gusta abrazarme y luego me susurra Pisa con pata Usa a mi tawaki Uy, sí, qué gracioso Ya llegó Don Comedia a matarnos de la risa Oigan, ¿qué pedo con estas galletas? ¿La mía dice culio? La mía dice al A su pinche Si las juntamos todas dice Oh, oigan Algo está saliendo de esa galleta Soy una hermosa abejita verde Mami, qué hueva ¿Cuánto falta? Victoria, vinimos a ver el juego Y lo veremos hasta que se acabe No estás chingando Qué hueva Hola, Vicky ¿Así te dicen tus amigos? Vicky ¿Qué? ¿Cómo sabía eso? Mmm, entonces también debo ser tu amigo ¿Por qué si eres mi amigo te escondes? Carajo, esta niña salió muy lista No, eres mi amigo Estás bien pinche feo Mejor me voy ¿Por qué lloras? Siempre se burlan de mí por mi apariencia Creí que si no veías mi fea cara Tendría la oportunidad de que fueras mi amiga Y me agregaras a Facebook Y me etiquetaras en momazos Qué estupidina eres Pennywise Nunca tendrás un amigo All by myself Se burlan de mí también ¿Neta? ¿Me lo juras? Sí, dicen que mi voz se parece a la de Pipa Pig Y por esta cosa Vaya, pero qué mamadas Yo podría quitártelo si me lo pides ¿De veritas? Oh, sí De veritas, de veritas Un puff Y hasta la vista, baby Oh, pero tendrías que acercarte Para ver mi pinche y jodida cara No, no me voy a burlar Te lo prometo ¿Pinky promise? Sí, okidoki Acércate más para que lo desaparezca a la cuenta de tres Contaré como chabelo Una Dos Debes decir tres Escuchen, tenemos que detenerlo ¿Cómo demonios vamos a hacerlo? El ritual de Chud Los Chucocrispys Los primeros en enfrentarlo Tienen un dicho Todo ser vivo debe obedecer las leyes de la forma que habita ¿Un ritual tribal? ¿Qué? ¿Nos vamos a poner botas enormes o qué pedo? Chicos, es la... Es la única solución Si queremos que funcione Tenemos que recordar ¿Recordar qué? Es mejor que les muestre Los baldíos Aquí es a donde vinimos Después de la guerra de rocas La casa club Jaja, tú la construiste, Ben Sí, la puerta debe estar por alguna parte Oigan, recuerdo que la puerta estaba por aquí ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué putazo se vio este cabrón! Estoy bien Ya pueden bajar ¿Pero qué verga es esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo construiste? En algunos ratillos, creo Ya estaba la excavación Solo reforcé las paredes Y traje madera para la puerta de arriba Y eso fue todo ¿Está bien para mi primera vez, no? Eso está, mamalón ¿Qué pasa si pones la mano en el otro pilar, profesor? ¿Se cae todo a la verga? Judío, amigos, sos Es justo por eso que existen los códigos de seguridad y los permisos Esta es una jodida trampa mortal, ¿entiendes? Aún no está terminada, Edi Si me lastimo, tú eres responsable ¿Y qué es esto? ¿Un aparato de tortura? Es una linterna ¿Y esta madre qué? ¿Es para caballos? ¿Cuándo van a bajar? ¡Uh! Esto es genial Costó 3 dólares, ten cuidado, ¿sí? Yo tengo uno, Stan ¿Ya vistes? ¿Ya vistes? Y de ira Oye, Edi, ¿podrías no hacerlo? ¿Podrían hacer qué? ¿Podrían hacer qué? ¿Qué? ¿Divertirme y celebrar la epicidad del Paddle Ball? ¡Ah, excelente! ¡Lo rompiste, pendejo! ¡Ay! Jugos Amidio ¡Ah, chinga, chinga! ¿Lo rompí yo? Sí, lo rompiste con tu fea cara ¡No manches! Ya se me había olvidado que esto estaba aquí ¡Ja, ja! ¡Mira esto! ¡Uh! ¡Oigan, perdedores! ¿Qué? ¡Hora de flotar! ¡Chingado, Richie! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas! ¡Es lo que decía! Y luego le hacía así ¡Uha! 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 ¡No! Así le hacía el Pennywise de Tim Curry ¡Ah, no ma! ¡Sí, cierto! Oigan, chicos Esto dice... Stan Dice... Para uso exclusivo de los perdedores ¿Y esto pa' qué o qué? Es para que no te caigan arañas cuando estás aquí ¡No le tenemos miedo a las arañas! ¡Mames! ¡Retiro lo dicho! ¡Ja, ja! Pues es la primera vez Tus diez minutos acabaron ¿De qué hablas, Willis? La hamaca Diez minutos cada uno ¡Órale! ¡Sácate de aquí! ¡Ah, sí! Dijimos que quien tenga el nepe más grande Se queda con la hamaca ¡O sea... ¡Yogi! ¡Je, je, je! ¡Bubu! No, memes No dijimos eso Tampoco veo el letrero de los diez minutos Recuerdo que tú accediste a la hamaca ¡Ay, espérate! ¡Los vamos a caer, puñetas! ¡Rúmbale, pendejo! Tienes talento, chico nuevo ¿Verdad que sí me mamé? Hay un programa de verano en Bar Harbor Te enseñan todo sobre la arquitectura ¿Pensaba ir? Yo sí iría Haría lo que fuera para alargarme de Derry ¡Quítate! Cuando yo me gradúe, me iré a Florida ¿Qué hay en Florida, Mike? Pues, no sé, pero... ¿Quién irá ya? Stan, debes ir con Mike a Florida Ya actúas como un ruco Te cogerías a todas las abuelas ¡Ah! Oigan, yo siempre seré el judío Pero... ¿Creen que de adulto sigamos siendo amigos? ¿Qué? ¿Algunos de sus padres Sigue viendo a sus amigos de la primaria? Siempre seremos amigos Yo no creo que eso cambie por ser adultos ¿Eso? Cuando digo eso, me refiero al hecho de ser amigos Ah, ok Sí, Stan, por favor, no te pongas triste Oye, Mike, ¿qué hacemos aquí? Ya tenemos el artefacto de Stan Que sacrificaremos en el ritual Ahora debemos separarnos Deben pasearse por el pueblo Como si no tuvieran prisa Y buscar sus artefactos Mala idea Usualmente cuando se separan En una película de terror Se mueren Sí, sería estúpido E imbécil Separarnos, amigo Tenemos que ir juntos Estábamos juntos ese verano No, no, no Todo el verano ¡Oh! Esperen Es lo que eso quiere Quiere dividirnos Estábamos todos juntos cuando lo lastimamos Eso nos mantuvo con vida No, eso nos quiere matar Cuando digo eso, me refiero al hecho de que estuvimos juntos Eso nos mantuvo con vida ¡Eso nos quiere matar! Eso nos mantuvo con vida ¡Oh! ¿Saben qué? ¡A la chingada! ¡Es hora de separarnos! Soy el judío Estoy enojado Y ya no somos amigos Seguro mañana ya estaremos juntos No, no lo creo Si queremos detener a eso, así debe ser ¿Tienes que ir al baño? Podría tener razón, Richie No hay que enfrentarlo Mimbe, no dejes que te afecte Ya es tarde para eso Ándale, no seas culo Ya vete Podría verte tu padre Pásale, pásale ¿Así recuerdas que estaba? Más saciada Adelante Puedes echar un vistazo mientras el agua hierve No, en serio, está bien No tiene que hacer eso ¡Chingada madre! No seas tan amable Las rosas son rojas El viento las mueve Tú serás el seis Y yo seré el nueve Una disculpa Hace mucho calor en esta época del año Está bien, no hay pedo ¿Se siente como si fueras a morir? ¿Qué chingados? Sí, a morir Metí unas galletas al horno antes de que llegaras Quédate aquí No hombre, no se preocupe No quiero molestar Voy a... No, no, insisto Señora Kirch ¿Es su familia? Sí, querida Mi padre vino a este país con 14 dólares en su bolsillo Mi padre trabajó en el circo Siempre fui su consentida ¿Qué me dices tú? ¿Aún eres su consentida, Beberlin? Todavía No, no es cierto Oye, no te rías Se supone que soy aterradora ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay que mentir a nuestro bolsillo! Corre, corre, corre Que nadie te pueda alcanzar Todavía no cambia su futuro Tú no has salvado a ninguno de ellos ¡Púdrete! Ahora mira cómo me corto Ah, perturbador, ¿no? ¿Onta? ¿Beeberlin? ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Vamos, vamos, Ryu! ¡Muérete, maldito! ¡Ah, sí! ¡Wow, ya eres buena en esto! ¡Ehm, oye, ya me voy! Oye, ¿jugamos otra vez? ¿Podemos seguir jugando? Solo si tú quieres la polla Digo, la pelea Oye, ¿por qué me dices eso? ¡Yo no soy tu maldito novio! ¡No soy puto! Oye, Bubu ¿Qué carajo pasa? ¿Te quieres coschar a mi primo? ¡Lárgate de aquí, puñal! ¿Quieres un beso, Richie? ¿O prefieres un...? ¡Aquí! ¡No! ¡No es real, no es real, no es real! ¡No es real, no es real, no es real! ¡No es real, no es real! Por un momento creí que me... ...cagaría ¿Me extrañaste, Richie? ¡Santo baby Jesus! ¡Te he extrañado mucho! Últimamente nadie quiere jugar con el payaso Todos quieren jugar Minecraft o Fortnite, pero no con el payaso ¿Puedes jugar conmigo, sí? ¿Jugamos Street Fighter? ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sé, ya sé! Podríamos jugar verdad o reto Aunque no te gustaría que alguien escogiera verdad ¿O sí, Richie? ¿No te gustaría que alguien se enterara de lo que escondes? Conozco tu secreto Tu sucio, sucio, secretito Conozco tu pequeño, tu pequeño y sucio secretito Tu pequeño y sucio, sucio secretito ¡No todo en la vida es cumbia! ¿Se los digo, Richie? ¿Le peino a todos? No está pasando, no está pasando No es real, no es real ¡Oye, vuelve acá! Ven con el payaso a jugar Escúchame, niño, que me recuerda y tiene la voz parecida a G-G-Georgie Si oyes voces en la alcantarilla, aléjate de ella Oigo voces en la bañera, se oyen en el desagüe ¿Qué clase de voces? De niños Y otras veces son... De un payaso Sí Escúchame, presta atención, tienes que irte de Derry ¡Escapa de aquí, esponja! Rayos, estás loco, amigo Debo ir al festival Me tengo que ir Solo ten cuidado Eh, sí, lo que usted diga, señor loco ¿Estás bien, Ben? Sí, estoy bien Aunque me preocupa que no seamos los mismos después de la pelea Si seguimos juntos, ¿qué más da? Tú y yo Cuando yo te vi, a mí se me paró ¡El corazón! ¡Oh, por Dios! Decía ser amigos ¿En serio creíste que me gustaría un muchacho tan gordo y tan asqueroso como tú? Sin importar cuántos estúpidos poemas escribas ¡Tú serás el seis y yo seré el nueve! ¡Súbete a mi moto! Esa no era Beverly Beverly nunca diría eso Ella es una waifu Yo podría ser tu waifu ¡No mames, qué asco! Bésame, niño obeso Oh, nadie quiere besar al niño gordo ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Déjeme solo! ¿Solo? Oh, tú siempre has sido un forever alone No es cierto, sí tengo amigos Bill, Eddie, Mike, Stan, Richie, Beverly Son mis amigos Bésame Como si fuera la última vez Bésame ¡Au! Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Hola ¿Qué se te ofrece? Hola, necesito surtir una receta ¿Eh? ¿Qué qué se te ofrece? Eh, que necesito surtir una receta a nombre de... ¿Eh? Que necesito surtir una receta a nombre de Kaspra, viejo sordo Tranquilo, no estoy tan viejo ni tan sordo Ah, lo siento, es un inhalador ¿Eh? Ja, ja, te creas, ya te lo traigo ¿Vienes por pastillas para tu aliento asqueroso? Mi aliento está bien, thank yous No es lo que dijo mi padre Él dijo que tienes un tumor en el nepe ¿En mi nepe? Sip Oye, eso no es cierto Aquí tienes Que tu nepe se mejore Gracias Oye, mi nepe está bien ¡Eddie! ¿Mami? ¡Eddie, amor! Guachala Kiu, huele de nabo Mami, ¿qué haces aquí? Eddie ya viene, tienes que sacarme de aquí ¿Quién viene? ¿Qué es esa chingadera? ¡Ah, sí! Estoy muy excitado y hambriento ¡Ah, señora mamá de Eddie! ¡Qué bueno verla! ¡Oh, la, la! Tienes que sacarme de aquí, ya viene, quiere cocharme Ahí voy, ahí voy, espérame, espérame, espérame Señora mamá de Eddie ¿No le parezco muy atractivo? ¡Mire mis boobies! ¡Ah, voy a bailar un poco! Yo sé que estoy muy rico Sé que estoy muy rico ¡Ah, lo siento, mamá, no puedo hacerlo, yo me largo! ¡Ah, sí, señora! Yo sé que usted quiere hacer el delicioso conmigo ¡Oh, yeah! ¡Oh, lo ves! ¡Hola, Eddie! ¡Ah, ah, Eddie! ¡Me ahorcas! ¡Oh, tengo que salir de aquí! Oye, ¿se te olvida tu chingadera? ¡Ah, no hay tiempo para esto! Me voy a comer al niño, jaja, saludos Caca, 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 caca ¿Tienes que ir al baño? Caca, carajo, el niño El niño que me recuerda a Georgie y ahora vive en mi casa Lo lo vi antes de venir para acá, tengo que ir a salvarlo ¡Niño! ¡Oye, niño! Aquí voy, niño Te salvaré Soy Patricia ¡Oye, niño! ¡Niño! ¡Niño, espera! ¿Qué, verga? Sí, te tengo, niño Deja de seguirme, eres un pedófilo, ¿o qué? Voy a sacarte de aquí No debí lamer el vidrio ¡Qué asco! ¿En qué estaba pensando? Estoy aquí esta vez ¡Llévame a mí! ¡Eres un p-p-pinche! ¡Esto me va a doler mañana! ¡Payaso de mierda! ¡Hola, bobo! ¡Regresé y los voy a matar a todos, bobo! No venía el caso que apareciera este güey otra vez Bill, ya llegamos ¿Dónde estás? Te pago el Uber Se llevó al niño, Mike El co-co-conche Su madre se llevó al niño frente a mí No, 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 no Tienes que venir a la biblioteca Discutiremos el plan Voy a matarlo Lo mataré para que muera Oigan, Bill dijo que va a matarlo solo ¿Qué? La va a cagar Debe ser en grupo ¡Vamos! Antes no lo hicimos solos Y no lo haremos ahora Los perdedores siguen juntos Los perdedores Los perdedores Los perdedores Los perdedores Los borbotones Cada quien hace su lucha Estamos todos arrestados ¡Es Stan! Soy una araña judía y los mataré, amigos ¡Hola, Bersh! Spider-Stan Spider-Stan Es la Bersh Bien, empecemos el ritual Agárrense de las manos Y ahora repitan conmigo Ajo, ajo, guaki Ajo, jo, jo 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 Mikey, eso es normal Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón ¿Funcionó, Mikey? ¿Lo logramos? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, funcionó, Mikey! ¿Funcionó? Diles por qué no funcionó tu puñetaro ritual Diles que solo es puro... Puro pedo ¡Oh, Mikey! ¿No les dijiste lo que les pasó a los pobres Choco Crispis? ¿No les dijiste que valieron verga en el ritual? Carajo, Mikey Otra vez nos engañaste Te mamamas, en serio No, pero es que no pudieron matarlo Porque no creyeron en el ritual Y no funcionó Durante 27 años Soñé con ustedes Los deseaba Como los extrañaba Y a ti, Beverly Te imaginaba como Amy Adams Pero oye, Jessica Chastain Mmm, qué rico No se preocupen Yo lo mataré ¡Vip, bip, hijo de tu puta madre! ¡Ah, sí! ¡Le di! ¡Lo maté! Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté ¡Naaaa! Chicos, tienen que hacerlo pequeño para poder matarlo ¡Háganle burling! Hagámoslo Lo haremos pequeño Yo, pequeño, soy el devorador de mundos No, el devorador de mundos es Galactus Tú nomás eres un puñetas Oye, eso es una ofensa para mí Eres una anciana débil Dije el devorador de mundos Eres una feminazi Tú eres, tú eres Una maldita momia Payaso 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 Ay, pinches ojetes Se pasan de verga con sus comentarios ¡Ay! Mi piernita Eres un payaso Con un corazón temeroso No, espera No lo hagas Solo era una broma ¡Aaah! 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 ¡No me quiero oír, señor Stark! ¡Aaah! 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 Mike ¿Qué onda? Quería ver cómo estabas A ver si ya aprendiste a escribir un buen final Ja, ja Nomás para eso me hablaste, cabrón Ya terminé el primer capítulo Y de hecho, creo que ya sé pa' dónde voy esta vez Ja, ja, huevo Oye, ¿te llegó la carta? ¿Qué carta? Sabrás cuando la veas Eh, oye, Bill Te quiero, amigo Ja, pinche puto Ja, ja, te creas, también te quiero Ok, hasta pronto Queridos perdedores Soy el judío Y siempre seremos amigos Saludos para Juan Nicolás Ruiz Forero ELH Tanquino Figuera T Tutos Vicky 34 Nancy Hernández Marco H. Carmona Bautista Domínguez Iori Villalobos Agner Cano Y para José Faringa Saludos para Lini Wolfhardt Ángela Yuseni Jesús Correa Maximiliano Castro Sandra Ocampo El Rincón Marvel Simón Contreras Bania Bear Y para Fabricio Lino Echeverría Saludos para Saludos para Agustín Guardado Ezequiel Néstor Rubén Brites Donet Emiko Hyper Power Eliel 3024 Edercito Crack No va a saber José Ventura LT Maxi Larzo Miguel Ram 175 A Carlos 1B Y para Balín 3233 El Cácero 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 El Cácero